¿Se confirma Daniel? Perfecto Daniel Sos un poco alto Pero bueno, llegas bien Se ve bien Bueno, bienvenidos a todos A la SUCA Yo voy a hablar del grupo Pero por conocimiento con Daniel Digamos, voy a tomar el atrevimiento De presentarlo Cosa que no es nada fácil Un poquito más fuerte, por favor Presentar a Daniel Digo, no es nada fácil Porque Tiene una conjunción De elementos Que parecieran ser muy disímiles Ya voy Que tiene que ver con Con alta tecnología Y con la Torah Y sin embargo Él hace de todo eso Un solo ente Y realmente Ha creado un lugar Que En internet Que es Una yeshiva virtual Que a su vez No es solamente La yeshiva virtual Sino que tiene Todo un sitio En donde hay Todo tipo de De posibilidades De tener contacto Con todos los niveles De judaísmo Que uno quisiera Es traductor de libros Durante muchos años Y hoy ¿Traductor de libros qué? Traductor de libros Y ha escrito Muchas cosas También Mucho escrito propio Llegó A Israel Adorando Jerusalén Pero se vino a vivir Al norte Es una forma De durar Y no llenar Después de durar Porque Él quería decirlo Del año que viene Jerusalén Y bueno Yo Personalmente No soy más objetivo Yo tengo mucho aprecio Y realmente Me parece que Es una persona Fantástica Y Los invito A empezar A conocerlo hoy Dentro de los tantos temas Que Podemos hablar con él Uno tendrá que hablar Con la festividad En la que estamos Yo empiezo Entonces Por agradecer A mis anfitriones Por Por la invitación Por permitirme compartir Esta noche Con ustedes Espero no defraudarles Y agradezco también El inmerecido privilegio De semejante presentación Y bueno Vamos a girar Alrededor del tema De nuestra festividad Pero no Lo posible En los términos En que se suele hablar Siempre de ella Y me voy a remontar Un poquito atrás En mi propio tiempo De niños Todos tenemos sueños Uno los recuerda Otro los olvida Nos atrevemos A intentar realizarlos No nos atrevemos Los olvidamos A tiempo Hay un sueño De cuando yo tenía 6, 7 años Que me acompañó Siempre A los 6, 7 años Yo me acuerdo Que La escuela Me aburría muchísimo Y yo me quería Revelar Contra todo eso Que me pasaba alrededor Cuando intentaban educarme Entonces yo soñaba Con que Algún día Yo iba a terminar El liceo La secundaria Con gran esfuerzo Mucho antes Que los de mi generación En general Y me iba a meter En dos universidades Distintas A hacer dos carreras Al mismo tiempo Y las iba a terminar Rapidísimo Iba a hacer otras dos carreras Y otras dos carreras Porque iba a cubrir Todo el espectro De lo que había que hacer Y cuando terminara con eso Con todo el conocimiento Humano en mi poder Me iba a poner A cambiar las cosas Para que el mundo Anduviera bien La meta era Ponerme a cambiar las cosas Para que Porque Este mundo No parecía andar muy bien Uno se daba cuenta Ya de chiquito Que había conflicto Todo el tiempo Por todos lados Era muy difícil Encontrar a alguien Que pareciera feliz Y hacía falta Todo ese conocimiento Para que a uno Lo respetaran De alguna manera Ahora uno va creciendo Y de a poco Va descubriendo que No vas a llegar A ser abogado Escribano Médico Investigador en bioquímica Astronauta Y capitán marino Porque Sencillamente porque No va a ocurrir Entonces uno necesita Achicar la biblioteca Un poco Tratando de Desmerecer lo menos Posible del objetivo Y uno empieza a buscar Y cuanto Más sutil Sea uno En la búsqueda Cuanto más Minucioso Sea uno En la búsqueda Va a poder acceder Seguramente A un texto Más chico Que le explique A uno Todo lo que hay Que entender En el mundo Que ese era Mi objetivo Y seguía Haciéndolo Cuando era adolescente Ese viejo sueño Me seguía Pinchando detrás Y tiene que haber algún modo De que Accedas a ese saber Enciclopédico Que tiene la capacidad De Ayudarte a cambiar Lo que está mal A hacer lo que los Yehudim Llamamos el Tikun A reparar la realidad Dice la Torá En alguna parte En el Extremo opuesto De lo que yo estaba Contando recién Dice la Torá En algún punto De Sefer Bereshit Que había un hombre Que se llamaba Abraham Y este hombre Que se llamaba Abraham Trabajaba en el negocio De su papá Que tenía una tienda De ídolos Y a Abraham Nadie le contó nada De que estuvieran bien Los ídolos De que estuvieran mal Los ídolos De que hubiera una verdad Más allá de las verdades Pero Abraham Estaba desconforme Con esa vida De tienda de ídolos Se aburría horriblemente En la escuela No le gustaba Lo que le decían Y tenía necesidad De que hubiera Algo por encima De todo eso Entonces un día Así explica El Midrash Como fue la revolución Interna La revelación Interna de Abraham Un día Abraham Abrió los ojos Y dijo Voy a empezar a probar Qué es lo que domina El mundo Y al cabo De dos, tres noches Nomás Y sus días De observar Que el sol No siempre estaba a la vista Y por consiguiente No podía ser Dios La luna tampoco Las estrellas tampoco Llegó a la conclusión De que Hay un creador Por encima de todo Que es el que orienta Que es el que define Donde está todo Abraham lo logró De alguna manera En un abrir Y cerrar de ojos Logró entender Cuál era el Icarón El núcleo Del funcionamiento Del mundo A mí Les Abdilelef Abdalot A una distancia Tan inmensamente grande Intelectual Física Espiritual Respecto de Abraham Abinu Yo quería descubrir Cómo funciona el mundo Y no pude bajar mucho De esa mega enciclopedia Que hacía falta Para tener todas Las carreras académicas Dentro de uno Lo máximo Que lo pude reducir Poniéndole pruebas De verdad A las distintas filosofías Que encontraba Fue arribar A lo que yo hoy Llamo la Torah O Mítora Esa Torah A la que llegué Buscando eso Cómo hago para entender Desde distintos puntos De vista Cómo es que funciona La realidad Cómo opera Desde lo físico Cómo opera Desde lo biológico Cómo opera Desde lo moral Cómo opera En todas las esferas En todos los ámbitos Del conocimiento Hoy estamos Hoy estamos en un día Muy particular Y vamos a aproximarnos Ante todo Digo Voy a decir algo Que siempre digo Cuando hablo Yo no No tengo el honor De haberlos conocido Prácticamente nadie De ustedes antes De modo que No conozco Realmente Por dónde van Vuestros pensamientos De modo tal Que como no quiero Aburrirlos Y quiero que sea Cuán grata sea Cuán grata pueda ser Esta charla Los invito a interrumpirme Ante toda objeción Sugerencia Crítica O voluntad De tirarme algo No te interrumpo Quiero saber Qué edad tenés Caramba Este La teudad de Ud Dice que 38 Eso no es una respuesta A tu pregunta Es una referencia cercana Simplemente para El reconocimiento De todo Que estaba Este Hoy estamos En Haq-Sukot Aparte de estar En Haq-Sukot Enseña el Midrash Enseña el Sefra Zohar En la Kabbalah Que cada uno De los 7 días De Haq-Sukot Se corresponde Con una cualidad Que tiene que ver Con uno de nuestros Grandes ancestros El primer día De Sukot Se corresponde Con Abraham Avinu El segundo Con Itzhak El tercero Con Yaacov El cuarto Con Moshe El quinto Con Aharon Hoy con Yosef Atzadik Y el último día Con David Melech Israel En realidad Cuando estudiamos Es un Kabbalah Descubrimos Que cada uno De estos patriarcas Simboliza Otra cosa Simboliza Una cualidad Humana Simboliza Un modo De comportamiento Abraham Es el Jeze Es la piedad Que activamos En nosotros Al recibirlo En nuestra Zuka Yitzhak Yitzhak Es la Geburá Es el rigor Es la disciplina Es la ley Yacov Es la belleza Y es el estado De salud Etcétera Yosef Es Yosef Atzadik Es el fundamento Del mundo Es el tzedek Es la justicia Aparte de estar En Haq Tzukot Y estar En el día peculiar De Yosef Al que estamos ingresando En este instante En el día Que se trata De justicia Que Hago un pequeño paréntesis Justicia Es una de las Cualidades Fundamentales En el ser humano Tanto a los ojos De todo aquel Que tenga Buena conciencia Como ojos de la Torah No solo Es una de las 613 mitzvot De la Torah Para el pueblo de Israel Es una de las 7 mitzvot De la Torah Para la humanidad Entera El mundo No puede existir Sin justicia Y estamos En el día De Sukkot Que reclama Algo que Forma parte De nuestra Torah Pero no del punto De vista Religioso De la Torah No del punto De vista Del culto a Dios Sino de ese punto De vista En el cual No hay judío Que discuta En ese punto De vista En esa dimensión De la Torah En la que Baruch Hashem Todos nos encontramos Esa dimensión De la Torah Que exige Que seamos gente Con escrúpulos Con buena conciencia Altruistas Solidarios Hoy es el día De todo eso Yosef Atzadik Pasa por todas Las penurias Que pasa Para salvar A su papá Y honrar A su papá En el momento Del hambre Para volver A unir A su familia Que estaba Separada Por un conflicto Interno Y los une A todos En Mitzrayim Para poder Generar Un bienestar Para la próxima Generación De la familia Que incluyen A la descendencia De todos sus hermanos Eso es el día De hoy Dentro del orden De Sukkot Pero aparte de eso Sucede en Sukkot Hay en Sukkot Otros dos elementos Muy paradójicos Que se repiten Cada año Acerca de los cuales Me quiero referir Muy brevemente En Sukkot Tenemos la mitzvah Más parecido A difícil De cumplir De toda la Torah Más casi imposible De cumplir De toda la Torah Cada vez que alguien Habla acerca de Sukkot Y del fundamento De Sukkot Se dice Hay que estar feliz En Sukkot ¿Alguien puede Darme una fórmula Para estar feliz? ¿Alguien entiende Cómo se puede Cumplir Semejante mitzvah? Casi cualquier otra Mitzvah De la Torah Por complicada que sea Y por difícil De cumplir Es infinitamente Más sencilla Porque uno se puede Plantear Una rutina Y decir Bueno, esto me va a costar Muchísimo fuerza Y muchísimo dinero Y muchísimo todo Pero puedo O no puedo hacerlo Tengo suficiente voluntad Ahora ¿Cómo hago Para exprofeso Planificar Tal día A partir de las 06.30 pm Yo empiezo A estar contento Hasta siete días Más tarde Y una hora más Yo nunca Hallé respuesta A esa pregunta Si alegría Es lo que solemos Creer que es La palabra alegría El pensamiento De la Torah El pensamiento De la Kabbalah Tiene Tiene algunas peculiaridades Que hacen muy gozosos Su estudio Y a eso Es que vamos a intentar Ingresar En un breve paréntesis Antes de entrar En el contenido Nosotros Que nacimos en Occidente En el mundo occidental Y recibimos en general Una educación Bastante occidental Y nos enseñaron A pensar Con las estructuras De pensamiento De Aristóteles Básicamente Que no han cambiado Desde allá Para aquí Nos enseñaron Nos enseñaron a pensar Perdón Nos enseñaron a pensar En términos De pares de opuestos En una lógica Del tercero excluido En un pensamiento Que se desarrolló Sobre ese fundamento A lo largo De toda la historia Vienen de pronto Los científicos De la segunda mitad Del siglo XX Cuando inventan La mecánica cuántica Inventan Descubren La mecánica cuántica Y las áreas Más avanzadas De la De la ciencia Microatómica Digámoslo así Y descubren Que no pueden avanzar En sus investigaciones Científicas Punamente Si tienen Si su modelo lógico Si el modelo lógico Que usan Es el modelo de Aristóteles Ese modelo en el que Fuimos criados todos Eso que nos enseñó A pensar desde chiquitos Hasta el día de hoy Los científicos De los años 50 En adelante Tuvieron que generar Una nueva lógica Que la llaman en inglés Fuzzy Logic Fuzzy Logic Que significa Lógica difusa En la cual No siempre son pares Y los pares No siempre son opuestos Y que haya solamente Un par No significa Que el tercero Este excluido Y las cosas No son tan sencillas Como parecieron Hay una lógica difusa Dos a veces quiere decir tres Tres a veces quiere decir cinco O uno Es difusa la lógica Y sin eso No podemos avanzar En términos científicos Muchísimo después La idea de la lógica difusa A fines de los años 60 Dio lugar A lo que es hoy día La estructura de Un elemento Que nadie sabe definir Pero que todos Más o menos usamos Que se llama internet Internet Está basada Toda la estructura De internet Creada Dicho sea de paso Por judíos En pleno flower power Por científicos judíos En la época De los hippies Fines de los 50 Principios de los 60 Y toda la década De los 60 Toda la lógica interna De ese monstruo Llamado internet Está apoyado En esa idea De la lógica difusa Y en el pensamiento Analógico El pensamiento Analógico Que la neurología De hoy sabe Que se asienta En el hemisferio Cerebral Derecho Es exactamente El opuesto Al pensamiento Analítico Del hemisferio Izquierdo Sobre el que se basa Toda la lógica De Aristóteles En que fuimos criados Esas dos cosas Son revolucionarias En el mundo De occidente Y esas dos cosas Que son revolucionarias En el mundo De occidente Tienen por único Precedente Que yo sepa Y no he leído Poco al respecto Por único Precedente El sistema Lógico De la Torá Desarrollado Sobre todo En el Talmud Y luego En la Sifrut De la Kabbalah La lógica difusa Es la lógica Que emplean En sus debates A lo largo De todo el Talmud Nuestros sabios De hace 2100 2200 Hasta 2500 años atrás Tanto en Babilonia Como en Yerushalayim El gran tema De todos esos debates Si en algún momento La profundidad De mis paréntesis Dentro de paréntesis Fastidia O hace perder el rumbo Por favor avísenme Cuando uno estudia Talmud Cuando uno estudia Gemara En una yeshiva A veces le pasa Al principio Una sensación Un poco choqueante Resulta que de pronto Lo que se está estudiando En la yeshiva Es una Gemara Que trata de Un toro Que por algún tipo De razón Se enoja O pierde control Va a estar alambrado De la hacienda En la que vive Derriba el alambrado Con sus cuernos Y cornea A la vaca del vecino ¿Ok? Ese es el caso Que tenemos que estudiar Y la Gemara Hace unos análisis Increíblemente exhaustivos Del tema Analizan Analizan Todas las posibilidades De lo que pueda Haber movido el toro A hacer eso Analizan La consistencia De los alambrados Y de quién Eran responsabilidad De los alambrados Y por qué No eran más altos Y por qué No eran más fuertes Y dónde estaba el toro Y dónde podría haber estado el toro Y a ver hasta qué punto La vaca no lo sedujo Y lo que uno quiera Todo se analiza Y uno de repente Se sienta en la yeshiva Y uno dice Caramba Yo el 99% de mi vida Creciendo año a año Lo he pasado en ciudades Lo más parecido a una vaca Que conozco es un churrasco ¿Para qué? ¿Qué sentido puede tener Que yo emplee El tiempo que se va a emplear En esta yeshiva Que probablemente sea Una o dos semanas A entre 8 y 12 horas por día En analizar ese tema ¿De qué me va a servir a mí? ¿Qué tenemos que ver Los toros y yo? Lo más parecido a un toro Es la lata de Red Bull ¿Qué tenemos que ver Ellos y yo? La respuesta es nada Sin embargo Hay algo que sí Yo tengo para hacer Durante esos días O semanas De estudiar ese análisis Es aprender El sistema de pensamiento Eso es realmente Lo importante de fondo Porque ese sistema De pensamiento Lo que espera La Torah que me pase ahí Al crear ese Ese marco de reflexión Y de análisis En el que se busca la verdad Lo que espera La Torah que me pase Es que Ese sistema de pensamiento Se afinque en mí Y como se dice En términos de computación Me formatee Volver a formatear Mi procesador interno De acuerdo a un sistema De pensamiento Muy superior A aquel al que estaba Habituado antes De alguna manera El plan de la Torah Confía En que si eso me pasa Yo voy a ver cosas Que no veía antes Yo voy a sacar Conclusiones Que antes no sacaba Y si yo voy a querer Me voy a convertir En un ser humano Mejor En términos Cualitativos Y cuantitativos Y hasta ahí Está muy bien Eso era lo que yo Quería lograr De mí Alguna vez De modo que Cuando Me encontré Y en largas búsquedas Y debo reconocer Que fui bastante porfiado Desde mi adolescencia En adelante También antes Y salí a buscar Esa micro enciclopedia Donde estaba todo Ustedes recuerdan Una película De hace unos 10 años Que se llamaba El quinto elemento Donde el quinto elemento Era una chica Que no me acuerdo Cómo se llama la actriz Que la sentaban Adelante de una computadora Y ella En un pisteo Pum Aprendía todo el conocimiento De la humanidad De los últimos 5000 años Bueno Yo estaba buscando Esa enciclopedia Y no aparecía Por ningún lado Y probé Probé toda opción ¿Eh? La chica No, no La enciclopedia Que le dieron a la chica De algún modo También la chica Hasta que uno se casó Hay cierta manera O ninguna manera De ser asociado Claro Pero la palabra filosofía Quiere decir amor a la sabiduría Entonces Uno Siente ese amor Por la sabiduría No sabe dónde Se encuentra la sabiduría ¿Y qué quiere decir Siente amor por la sabiduría? Caramba Uno quiere sentir Que la vida tiene sentido Que vale para algo Que no da lo mismo Si yo hago esto O si hago esto Que si yo trato De hacer el bien Efectivamente Hago el bien Magro servicio Me estaría haciendo A mí mismo Si yo dijera Quiero ser bueno Pero no sé Qué es el bien Entonces ¿Cómo elijo Qué hacer y qué no? Para elegir Para elegir de verdad Hay que saber Ese es Otro paréntesis El gran problema De la democracia Como sistema En nuestro mundo No hay una democracia Perfecta Porque la gente No llega a enterarse No hay modo Que la gente se entere De qué es lo bueno Realmente Lo que de verdad Le serviría En todas las cosas Que tiene que elegir Entonces te llevan De las narices Para un lado y para el otro ¿Tiene la conclusión Del toro? ¿Perdón? ¿Hay conclusión Del toro? ¿Se sabe por qué? Por supuesto que se sabe Pero la gracia No es la conclusión La gracia es el camino Por lo que decíamos Yo también decía eso Yo he contado varias veces En una anécdota Creo que incluso en tu radio Lo que me pasó a mí Cuando yo entré a estudiar En un cole En el Dibatev En lo de Mirab El Rab Hagaimador Es un lugar donde Es una yeshiva En la cual Se busca llegar Al fondo 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 De las cosas Para aprender realmente El fondo del sistema Y no importa Cuánto se avanza Está ahí de pronto Una hoja de Gemara Lleva seis meses Estudiando todos los días Y llega un momento En que es mareante Y cuando yo entré A estudiar en esa yeshiva El tema que estaban estudiando Es la primer mishnah De Masejet Baba Metzia En el Talmud Donde El problema es el siguiente Hay un talit Tirado en el piso Un talit puede ser Cualquier prenda Es la prenda que usan Como ejemplo en el Talmud Y dos personas Están agarradas del talit El primero dice Yo lo vi primero El segundo dice Yo lo vi primero El segundo dice Yo lo agarré primero El primero dice Yo también lo agarré primero Y los dos están agarrados Cada uno a la mitad del talit La pregunta es ¿De quién es el talit? ¿Qué hacemos con el talit? ¿Qué hacemos con esa prenda Que encontraron ahí? Yo me acuerdo que Tres, cuatro meses Analizamos Todos los días Ocho horas Tres, cuatro meses Analizamos Todo lo que opinaron Todos los juristas Hebreos De todos los tiempos Cerca de ese caso Todas las vueltas Que se le podía dar Pero para encontrar El punto de justicia Hasta que un día Yo personalmente Perdí la paciencia Por completo Me levanté en medio Del estudio Y dije Señores Por favor En este acto Yo compro otro talit Se lo damos a uno De los dos tipos El primero se lo damos A otro Y vamos a estudiar Otra cosa Porque me están volviendo loco Ahí recibí la explicación De fondo Y ahí entendí de verdad Que ese día Que ya hacía Tres o cuatro meses Que estábamos en el tema Yo había entendido cosas Que si no hubieran pasado De esos tres o cuatro meses No las habría entendido nunca Pero eran cosas Que yo podría haber entendido En la primera lectura O en la décima lectura Y que en realidad A nadie le importaba Quien se quedaba con el talit A los dos tipos Involucrados tampoco Porque esos dos buenos Yodim involucrados En realidad Cada uno quería El bien de los demás Seguramente Una vez que yo dictaminara Bueno Después de todo este análisis Que llevó cuatro meses El talit es tuyo El señor habría dicho Bueno por favor Lléveselo usted Que tiene más hijos que yo Lo van a precisar No, no Pero faltaba más Habría dicho el primero En realidad A los dos lo que les importaba Era de acuerdo a la verdad Que era lo que correspondía Ahora A la hora de la acción Cada uno se le iba a querer dar Al otro Que menos Somos todos yodim ¿No? El que lo precisa Que se lo lleve Pero lo que importaba Era encontrar el punto De la verdad Entonces estamos O el origen Del reclamo inicial Sí ¿Perdón? No, no La verdad está Está en todo lo que vamos ¿La del toro? Yo digo Yo hice la yeshiva de la calle Y la yeshiva de la calle Dice que Si el toro Le puso los hornos A la vaca Es porque seguramente Ella lo había hecho antes Bueno, vamos a llegar A un tema parecido a eso Dentro de unos minutos Si no llego Me hacen acordar Decía que tenemos Dos circunstancias extra En Sukkot Que se repiten cada año Y que generan una paradoja La primera es La mitzvah de la alegría Que ya de por sí Si no hubiera nada Que venga a sabotear La mitzvah de la alegría Ya de por sí Es una mitzvah que A mí no se me ocurre Cómo podría cumplirla Este Dicen hablando De otro tema Los sabios en la Gemara Nuestros sabios Eran gente muy humana Los sabios del Talmud Y de la Kabbalah Eran gente que tenía Un conocimiento Impresionante En términos enciclopédicos Conocían de todas las ciencias Uno ve a lo largo de los debates Van pasando alrededor de todo Sabían una cantidad de idiomas Pero eran ante todo Sumamente humanos Cuando uno estudia la Gemara Uno se entera Que por ejemplo Digo la primer comida del día De los sabios Que se sentaban En el Shkata Gazit En las afueras del Beit HaMikdash En la reunión del Sanedrín La primera comida Que hacían todos los días Era asado a las brazas Comían carne asada La carne asada La acompañaban con Hamra Y Hamra en arameo Es una suerte de vino Pero de graduación alcohólica Bastante superior A la de nuestros vinos Entonces Y ellos explicaban En Sim Ha Le Lobasar Bayain No hay alegría Si no hay carne y vino Y la Mitzvah De la alegría Que luego La Hasidut La tomó Como algo permanente Era algo que estaba permanente En las vidas de ellos también Esto valga como paréntesis Para decir que la Torah Es infinitamente humana Todo depende de por dónde Entre uno Veníamos Diciendo Que necesitamos Toda esa alegría Y al mismo tiempo Miren que cosa terrible Que nos pasa Todos los años Repartimos entre todas Las semanas del año En el Beit HaKneset La lectura de la Torah En Parshiot Hay años bisiestos En los cuales leemos Una para allá por semana Hay años no bisiestos En los cuales hay Cuatro semanas En las que leemos Dos Parshiot Pero los efectos prácticos Todos los años Desde Sim HaTorah Hasta Sim HaTorah Cumplimos un ciclo entero De lectura de la Torah En el Beit HaKneset Siempre ocurre que El Shabbat previo A Sim HaTorah O en años como este Que Sim HaTorah Es en Shabbat Leemos Parshat Besot Abraha Ya estamos preparados Para lo que nos va a pasar En Besot Abraha Todo el libro de Edvarim Viene Moshe anunciándonos Señores Yo me despido acá Y ustedes siguen adelante Sin mí Y nosotros Estamos parados Frente a Moshe Decimos No, no, no Pero cómo Cómo que tú nos dejas ¿A quién se le ocurre? ¿Estás loco? Nosotros no conocemos Otra realidad Que no sea la realidad De ser guiados por ti Toda la generación Que había salido De Mitzrayim Había muerto en el desierto Debemos recordarlo Menos Yeshua Bin Nuni Kalef Ben Yofoné Eso en cuanto Hacia a los hombres Las mujeres No habían muerto En el desierto Y no sabemos qué hacer No conocemos Otra realidad Que esta En la cual Para sobrevivir No tenemos que hacer nada Nos cae el man Desde el cielo Para ganar las guerras Lo único que tenemos que hacer Es tener fe Porque en realidad Está dictaminada Nuestra victoria De antemano Y nosotros sabemos Que todo eso Es porque estás tú ¿Cómo nos vas a abandonar? Y Moshe sigue Y explica Y explica Y se pasa Todo su último día de vida Hablando para nosotros En la paraya pasada Hazinu Empezó diciendo Hazinu Hashamayim Vadavera Presten oído Los cielos Y entonces yo hablaré Vatishmah Arezimreifi Y escuchará la tierra Las palabras de mi voz De mi boca ¿Qué quiere decir eso? Dijo Voy a decir cosas Tan elevadas Voy a decir cosas Tan fuertes Voy a revelar Tantos secretos Que solamente puedo hablar Si los cielos Prestan oído Y entonces Como los cielos Prestan oído Yo puedo hablar Y la tierra Va a escuchar Lo que yo diga Hagan el favor Y presten mucha atención Porque por mérito De ustedes No podría hablar Lo que voy a hablar Solamente porque Los cielos Prestan atención A lo que digo Así dice Moshe Y revela Una infinita cantidad De cosas A lo largo de un canto Shirat Y ni hablar De explicar Y entonces llegamos A Parashat Dezot Averjá La última Parashat De la Torah Haberim En nuestra Parashat Moshe se despide Y se va Y nos deja Solos Del otro lado Del Yerden Tenemos que entrar A Eretz Israel Y entrar a Eretz Israel Vamos a ponernos En el paradigma De la Torah De aquel entonces Tenemos que reunir Tres elementos Tenemos que tener A Am Israel Todo junto Al pueblo de Israel Unido Lo tenemos ahí En el desierto Tenemos que tener Torat Israel La tenemos La que acabamos De recibir hace unos años Nos falta Eretz Israel Para completar Ese Tikun Del pueblo Que está en su tierra Con su ley Con toda su sabiduría No es sencillo Tenemos que entrar Todavía a Eretz Israel Yoshua Bin Nun Es un personaje Que aún no se ha revelado Y es tan menor Al lado de Moshe Moshe es grandioso Ha hecho cosas increíbles ¿Cómo Yoshua Bin Nun Va a poder seguir con eso? Y Moshe sigue hablando Y cada vez se acerca más Ese momento Entonces estamos En una suerte De pre-duelo Sabemos de que Antes que caiga el sol Toda la realidad A la que estamos habituados Se termina Ya Hoy es el último día Que comimos man Sabemos que el man Lo recibimos solamente Por mérito de Moshe Así explica el Midrash Pero nosotros sabemos que Moshe se va De mañana No hay más man A conseguir comida Señores De alguna manera Y en medio de todo eso Nos piden que estemos contentos Ah Vamos a decir Pero no nos piden Stamp que estemos contentos Nos dan una herramienta Para estar contentos ¿Cuál es la herramienta? Nos mandan al azucar Ahora Yo de vuelta Voy a revelarme Si a alguien se le ocurre Como el azucar En sí misma Puede ponerme contento Yo le agradezco la receta Y la voy a aplicar El próximo año En principio Yo les voy a decir Qué quiere decir Que me mandan al azucar Yo estoy sentado En el sofá de mi casa El sofá de mi casa Es sumamente seductor El sofá que tengo En el salón Cuando uno se sienta Salvo que tenga Una gran fuerza de voluntad Pasarán horas Hasta que se levante de vuelta Es muy difícil Aún cuando no hay Televisión enfrente Es muy difícil Levantarse del sofá Del sofá Me mandan a un colchón Que logro instalar En el azucar Que no es Muy cómodo Y que a uno Le empiezan a crujir Las vértebras Cuando se tira hasta ahí abajo Y se tiene que levantar En vez de tener Todos los tipos de luz Distintos que tengo En distintos puntos De la casa En el azucar Logré articular Una suerte de zapatilla Que cae Con un portalámparas Mal enchufado Que a veces Hace falso contacto Y me quedo sin luz Y eso es lo que tenemos A mí personalmente Me gusta dormir Hasta un poco Entrada a la mañana Y en el azucar Se me hace complicado Porque a las 5 y cuarto Puntualmente Empiezan a chillar Las palomas Y a esas de las 5 y media Empiezan a pelearse Los gatos abajo Y ya a las 6 y pico Entre el viento Y el sol Que me vuela La pared del azucar Por encima de la cabeza Y me hace dar el sol En plena cara Es muy difícil Seguir durmiendo ¿Cómo hago para estar contento? Alguien me explica Y sin embargo Yo les voy a contar Un secreto Soy inmensamente feliz Y me encanta Sukkot Y me encanta dormir Adentro del azucar Y me permite Sobreponerme A la terrible angustia Y congoja Por el hecho De que Moshe nos va a dejar Ahora les voy a contar Mi secreto Ya que estamos En Simchat Torah Nosotros terminamos De leer la Torah Y empezamos de vuelta Las dos cosas Así de corrida Nos enseña la Kabbalah Que en su versión original Digamos Antes de transformarse En una versión legible Todas las letras de la Torah Están escritas de corrido No están separadas En palabras Ni en suquim Ni en versículos Ni en capítulos No tienen puntuación La Torah entera Dice la Kabbalah Es un gran nombre sagrado Con el que se puede obrar maravillas Y todas las letras Están escritas de corrido Y tampoco tiene realmente Principio ni fin Porque es cíclica Es circular Entonces nosotros Podemos hacer el juego De tratar de leer De corrido El último Pazuk de la Torah Y el Pazuk que leímos Inmediatamente después Que es el primer Pazuk de la Torah Y vamos a hacer la prueba La Torah termina diciendo Le Ainei kol Israel Ante los ojos de todo Israel Esto es todo lo que dijo Moshe Y las maravillas que hizo A lo largo de 40 años Ante los ojos de todo Israel ¿Y qué es lo que hay Ante los ojos de todo Israel? Bereshit bara elokim Etta yamayim veta ara En el principio O con el principio Creó elokim Yamayim y Ares Los cielos y la tierra Cuando lo leemos Así de corrido Nosotros empezamos A darnos cuenta De que Moshe no nos deja Desamparados Moshe en el momento Que se va Deja Le Ainei kol Israel Ante los ojos de todo Israel Nada menos Que el Mahasé Bereshit El acto de Bereshit El acto de Bereshit ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tipo de revelación Hay en el acto de Bereshit? No es una revelación Filosófica Como tú me decías Hace un rato Que ahí es donde podemos Encontrar una trampa Y tener un problema Es una revelación De los límites Moshe dice El secreto El último secreto Que ustedes tienen que saber Es el primer secreto De todos Bereshit 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 En el principio ¿Qué quiere decir eso? Primero que nada Quiere decir que hay un principio Y ese no es un dato menor Sabemos que hay un principio Y sabemos que Bereshit En hibrid Se puede traducir de dos maneras En el principio O con el principio Y acerca de eso Va a tratar largamente La introducción Al César Zohar Que es el pilar De toda la Kabbalah Y acerca de eso Va a tratar abundantemente El Midrash también Sobre todo el Midrash Tanjuma Y van a decir Que la Torah Recibe el nombre De principio De Bereshit Y que la Jojma La sabiduría La sabiduría No solo como lo que está escrito Sino nuestra capacidad De ser sabios Eso que ocurre En el hemisferio cerebral Derecho De cada uno Eso es el principio Y con ese principio Con el principio De la verdadera inteligencia De la sabiduría Y en el principio O sea En el principio del tiempo Creó Bará O sea que hay una creación Eloquim Que es uno de los nombres Que se van a revelar luego Y que se van a explicar luego Y que está en plural Y cuyo valor numérico No se insinúa mucho De cómo debemos entenderlo Porque es 86 Igual que la palabra Hateva La naturaleza La acción de Eloquim Es lo mismo Que la ciencia Que la ciencia Llama a la naturaleza Y se pueden equiparar Y entender De ambos modos Todas las cuestiones Que atribuimos A la naturaleza Se pueden entender Desde la Torah Y viceversa Y sobre eso Hay para abundar Digo Podemos hacer un campamento De una semana Y tenemos muchísimo Para conversar Sobre ese tema Cosas maravillosas Sobre todo Del último siglo Pero no solo dice eso El primer Pazuc Nos dice Yamaim Y nos dice Ares Si dijera un único elemento Podríamos entender Que hay una globalidad Que lo abarca todo Y no sabríamos Dónde empieza Dónde termina Cómo se relaciona Cómo entenderla Pero hay dos elementos distintos Al haber dos elementos distintos Hay límites entre ellos Quiere decir Hay un mundo con límites Que fue creado Y hay un principio Para esa creación Eso es lo que nos pone Moshe En el final de la Torah Leinei con Israel Como nadie interrumpe Yo quiero preguntar Digo ¿Alguien quiere interrumpirte en algo? Hacer alguna pregunta Algún comentario Decirme que tiene pruebas Seacientes De que estoy Profundamente equivocado Este ¿Sigo adelante? No estamos en esas condiciones De decir que estoy equivocado Al menos yo Bueno, no Pero podrías plantar la duda Es lícito plantar la duda Después de que dijiste Que tenías un sueño No sé Yo estoy contando Que es lo más cerca Que pude llegar De la concretización De ese sueño Hasta ahora Mi modo de cambiar el mundo Es a partir de esa De la enciclopedia Que encontré Al fin y al cabo Abarcable dentro de un camino Y luego lo que hago Por ejemplo En este instante Estoy tratando de cambiar el mundo Lo que hago ya Ahora ¿Sí? Digo Si yo no me corrijo A mí mismo Nunca voy a poder Corregir el mundo Y enseñan nuestros sabios Al inicio de todo De todo el verdadero estudio De Torah Uno tiene que aprender Que Der Heretz Kadmale Torah Y junto con eso Que Ein Torah Le lo der Heretz Der Heretz Es el camino de la tierra El camino de la tierra Es Cómo nos conducimos En nuestra vida física Con qué moral Con qué ética Con qué bonomía Conducimos nuestras propias vidas Y sin eso No hay Torah Eso es la base De toda Torah posible De modo que Con el mero hecho De estar Tratando de adquirir Todos los días Buenas cualidades Y de ser Buenas personas Al fin y al cabo Que no es un término Que necesite De mayor explicación Para nadie Con eso Estamos haciendo Los primeros pasos Y los pasos fundamentales Del Tikkun Olam Ah Adelante Muchas gracias Esto es solamente Para que Otra cantidad de Javerín Que no están a mano En Nazaría Puedan luego Participar de la charla Como si fueran A todos No sé por qué Esto es para apostar Pasa Es la tendencia natural De las cosas A moverse De donde uno las pone Este Perdón Yo quiero decir algo Adelante Yo digo Que nosotros Todos los que estamos acá También Decimos Que somos buenos Que hacemos el bien Que Yo ya soy una persona mayor Pero durante toda mi vida Creo De ser Buena De ayudar Al prójimo Todo eso Pero sin necesidad De estar Estando Durante un año entero Leyendo la Torah Como que No solo la religión Te enseña a ser bueno Sin duda Te enseña a ser bueno Una educación Que recibiste de tu padre Y vos La que le das a tus hijos Le dices Sin ningún lugar a dudas Tiene razón Yo no dije nunca La palabra religión No Pero es a propósito Me cuido mucho De no decirla Yo no hablo de religión Yo hablo Yo hablo de un código Pero la Torah No es religión Del modo en que yo lo hablo Al menos la Torah No es religión Yo Religión Está muy bien Vamos a separar las aguas Primero que nada Al menos en mi punto de vista Personal Tiene razón En cada palabra De lo que dijo Ahora Yo voy a agregar Lo siguiente Y agradezco Que me haya hecho La puntualización La palabra religión O la idea de religión O el concepto de religión No es un concepto judío En absoluto Eso no quiere decir Que No haya muchos judíos Que incurren en él Eso es otro tema Ahora O hablamos Dos temas distintos Son judíos y judaísmo Como dos temas distintos Son comunistas y comunismo ¿No? O en cualquier otro ámbito ¿Leí? El judaísmo no es judaísmo ¿Sí? No, interrumpir Yo creo Es decir Que hay una respuesta De todos No para ella Y es que Digamos Si vos podés hacer Todo eso Probablemente Y no No es que yo Coincida Todo en el 100% Con él Pero es probablemente Porque la Torah Fue dada ¿Entendés? La Torah Fue dada Digamos Claro Tengo el conocimiento Que recibiste de tus padres Es decir Pero fue la transmisión ¿Me entendés? Es decir No necesitaste Digamos Estudiar Gemara Talmud Para ser una buena persona Pero si Digamos En el En todo lo que vino En tu vida Todo esto ya estaba ¿Entendés? Bueno Él decidió Digamos Profundizarlo Nosotros decidimos Hacer Pero me parece Que ahí está la respuesta No es que uno Este Porque tuviste una buena familia Logramos Logramos esto Si no Tiene una historia Que explica esto Yo creo que tiene que ver Además Con los caminos De los que hablaba Daniel Previamente ¿No? Los caminos Están dados Cada uno Cada uno Elige Digamos Seguramente Seguramente Digamos Ya como Armadito ¿No? Así es Eso entiendo ¿Llegó armado? Es interesante Cuando el cristianismo Cuando el cristianismo Decidió que Ellos venían a Religar Al mundo con Dios Una vez que Dios se había divorciado Del pueblo judío Entonces es un nuevo pacto Un nuevo testamento Una nueva ligazón Así lo llaman ellos Pero más allá de eso La idea de religión Está Está afincada En la idea de dogma Dogma es un conjunto De axiomas indiscutibles Y ese es el Digo Por eso el cristianismo Es religión También en esos términos El cristianismo Está lleno de Dogmas Que no tienen Ni explicación Ni están abiertos A discusión alguna El espíritu Verdadero del judaísmo No es eso Sino todo lo contrario Sucede que Como La mayoría de nosotros Somos muy pequeños No somos muy sabios Sabemos muy poco Y demás Tendemos a A duras penas Adquirir el conocimiento Más superficial Transmitirlo A la acción Posible Y no sabemos La explicación De casi nada Entonces termina Pareciéndose Como que Vivimos En esos términos Dogmáticos Ahora el verdadero Espíritu de la Torah Y del judaísmo No está fundado en eso Está fundado en la Investigación permanente En la búsqueda Permanente Y no hay nada En toda la Torah Práctica O sea Todo lo que El estudio De Torah Lleva a que uno Practique en su vida Cotidiana No hay nada De todo eso Que no tenga Explicación racional Ni que Deje de formar Parte de un contexto Que claramente Te lleva Hacia algo Que tú estás buscando Que ese es mi caso Yo cuanto más Personalmente Y esta es mi experiencia Y por eso empecé Contando que Digo yo paseé Por muchos ámbitos Del conocimiento Y me atreví a dar Unas cuantas vueltas Y unos años atrás Yo daba conferencias Sobre temas filosóficos Y sobre psicología En universidades Argentinas y Uruguay Y fui humildemente Y solo a los efectos De la apología Del disparate Pero fui conferencista Sobre en calidad De gurú de cibercultura Pagado por el gobierno De Menem Para frente a empresarios VIP En el Hotel Alvear En Buenos Aires Dí unas cuantas vueltas Buscando Cual era la síntesis Final Y no me privé De leer a Cortázar De leer a Borges De hablar sobre ellos De estar en todos Los foros underground Ni de publicar poesía Este Yo cuento mi síntesis Yo después de todo eso A mí me hace muy feliz Cada día Sentir que Tras haber estudiado Las horas que logro estudiar Cada día Distintos niveles De conocimiento de Torah Distintas formas de De haber adquirido Pedacitos Diferentes Y de distintas partes Del puzzle De la Torah Cada día Resulta que entiendo Un poquito mejor Cómo funciona La realidad Y me desempeño Más eficazmente En ella Y entiendo mejor Cómo fluyen Las energías Pero también entiendo Mejor cómo fluye La economía Y también entiendo Un poquito mejor Cómo se construye Un puente Digamos Porque uno puede abordar La Torah Desde todos esos lados Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la trampa? La trampa entre comillas La trampa maravillosa Que hay en esto Yo puedo sentarme A estudiar Torah En términos de teorías Yo vengo sosteniendo Hace un rato Que todos los conocimientos Científicos Son extraíbles De la Torah Yo puedo sentarme A estudiar En la Torah En los escritos De la Kabbalah En la profundidad Puramente temas científicos Es decir Yo no tengo nada Que ver con Ningún tema religioso Eso no es para mí Yo tengo espíritu científico Y mente científica Yo voy a investigar Dentro de la Torah Dentro de la Kabbalah Y de pronto En los escritos de Kabbalah Voy a encontrar Que se me enseña Cómo es el mecanismo De la fotosíntesis Y luego se me va a explicar Cómo es el mecanismo Al puso otra vez Que se renueva el agua En el universo Y se renueva el agua En el planeta Tierra Que no es como Nos enseñaron en la escuela Únicamente mediante El dibujo del ecosistema Del agua que se evapora De los mares Y viene a regar Etcétera Sino como sabe la ciencia Ya desde fines De los años 70 También Y no bastaría nunca Con ese sistema Del circuito cerrado Sino también Por meteoros enormes Formados en un 90% De hielo De meteoros De cientos De toneladas O de miles de toneladas Que caen periódicamente En distintos puntos del planeta Y se licúan Al atravesar la atmósfera Y se caen a modo de agua O a modo de gases Incluso Yo todo eso Lo puedo deducir Este último dato Lo puedo deducir De Pirkei de Rabi Eliezer Escrito por Rabi Eliezer Ben Horkanus En la época De Rabanio Hanón Ben Zakai Estamos Para recordar años Me cuesta un tanto Pero creo que estamos En unos 2200 2300 años atrás Ben Zakai Puedo estudiar la estructura De la molécula de agua En el Sefer Azor Escrito por Rabi Shimon Barihai O dicho por Rabi Shimon Barihai Escrito por su hijo Rabi El Azar Y Rabi Ava También 1900 y pico años atrás La época del Imperio Romano Y ellos Eran todos vecinos nuestros Esta gente Estaban Rabi Shimon Estaba acá en Berón Rabi Amnuna Saba Que fue de los maestros De Rabi Shimon De la generación anterior Está en lo que hoy día Es la aldea de Sajnin Que hoy día son árabes Pero uno de nuestros Más grandes sabios De todos los tiempos Está ahí Etcétera Yo puedo Afirmarme en todos Esos conocimientos científicos Es decir Esto a mí no me va a contagiar nada Va a haber un punto Y esto no lo cuento Como hipótesis Esto lo cuento Lo escuché Básicamente esta misma estructura Tuve el honor de escucharla De labios de Por lo menos Diez científicos top Del mundo de este momento Que se reunieron Catedráticos De universidades de Estados Unidos PHDs Que se reunieron Mientras acá estábamos En plena guerra Veinte de ellos Se reunieron En Binyanés Ahumá En Yerushalayim Dentro de congresos Junto con Un RAV Que se llama El RAV Hugginsburg Que es uno De los más grandes Mecubalim De nuestros días Y antes de ser Mecubal Ya era un matemático Reconocido en Estados Unidos En su nombre de ciencia Y humildemente yo Apoyándolos en algunos temas Internéticos Todos reunidos ahí De pronto Uno espera encontrarse Con veinte científicos Top Uno dice Uno se imagina Con qué cara Se va a encontrar Con qué discurso De pronto uno se encuentra Que son todos Barbudos y con quipá Y dice Caramba Vaya sorpresa Y el primero Que abre la sesión Es el catedrático De Bioquímica De la UCLA University of California De Los Ángeles Que es argentino Y el abre la sesión Y tiene una barba blanca Preciosa Así de grande Y una quipa negra No tan grande Como la mía Pero con el estilo Y el abre la sesión Y cuenta que naturalmente No nació así Eres un investigador científico Pero un día pasó Un día pasó Que en su área De investigación Se dio cuenta Que había llegado A donde ya Ninguno de los métodos Que utilizaba hasta ahora Podía resolver Ninguna incertidumbre Pero más allá ¿Qué es lo que le ha pasado A los mecánicos cuánticos En general? Pero en el caso de él En la bioquímica De aquí para adelante El método científico No tiene más respuestas Para darme No tengo más herramientas ¿Qué hago? Entonces Vino a encontrarse Entre tanta búsqueda Que hizo Vino a encontrarse Con un libro De explicaciones En temas de bioquímica Escrito por Ravitz Hugginsburg Este que vive acá En Kfar Jabad En el sur Que yo claro Yo no soy Jabad Ni Es un gran sabio Kabbalista De quien me he honrado En aprender mucho De este tema De ciencia A partir de la Kabbalah Y me honro De sus clases Permanentemente Se encontró Con un libro De él En el cual Realmente había Desarrollos De cosas que Incluso la ciencia No ha descubierto Hasta ahora Por ejemplo Ravitz Hugginsburg Escribió Pero está en el Zohar También Solo que en el Zohar Lo que está escrito En tres palabras En el Zohar Para quien sabe Lo que de verdad Significan Esas tres palabras Es un universo Para quien no sabe Es falta que alguien Escriba un libro entero A partir de esas tres palabras Para que el conocimiento No se pierda Entonces Él a partir de eso Explica Una enorme cantidad De peculiaridades Acerca del código genético Y de la composición De los cromosomas Incluidas cosas Que la ciencia 15 años atrás No conocía Y ese fue El primer acercamiento Del Rav Eliezer Zeiger Este hombre Que es catedrático También de bioquímica En la UCLA Fue su primer acercamiento Con la Torah Fue decir Caramba Acá Y siguió probando El tema Y eso mismo le pasó A todos los otros Que estaban en este congreso Estaba el otro hombre Que no me acuerdo De que universidad Pero es catedrático De física cuántica Quantum mechanics Más alto Y especializado Que eso En el mundo científico De hoy Es imposible Ellos están Por fuera Y por encima De toda la ciencia De los mecánicos cuánticos Es impresionante El ámbito En el que trabajan Trabajan con partículas Inasibles Que no somos capaces Ni siquiera De imaginarnos Su tamaño De tan ínfimo Que es Y contó una historia similar Ante la pregunta top Mucho después De Stephen Hawking Y su historia del tiempo Ante las preguntas Que ni siquiera Se han publicado todavía Después de las últimas Hipótesis A las que ha llegado La ciencia Las únicas respuestas Las encuentran En la cabala Entonces Hay un punto En el cual Claro Tú me preguntarás Alguien me preguntará Está bien Ok Encontramos la fuente De conocimiento ¿Cómo se salta Desde eso A dejarte la barba Y ponerte una kippah Y agarrar el televisor Del salón Y tirarlo por la ventana Después de mirar Que no haya nadie Debajo Y sustituirlo Por una gran biblioteca De libros Que hasta ese momento No había aspirado ¿Cómo se da ese salto? Uno empieza a coleccionar Ese conocimiento Y lo va acomodando Es piezas de un rompecabezas Y Cuanto más se va armando Más quieres ver El dibujo completo Y no puedes ni advertir El dibujo por ahora Y vas consiguiendo Otra pieza Y otra pieza Y cada pieza Te va diciendo Qué formato tiene que tener La otra pieza del puzzle Porque si acá tengo Un ángulo cóncavo Necesito otro convexo Que se meta adentro Etcétera Y voy dibujando Y llega un punto En el que yo entiendo Que como es arriba Es abajo Como es lo grande Es lo chico Los dibujos Que a mí me acaban Que yo acabo de interiorizar Estudiando Pirkei de Rabia Eliezer Que son válidos Para el comportamiento Vital de las plantas Resulta que Ese mismo dibujo Es válido Para entender las energías En el organismo De un hombre Y ese mismo dibujo Es válido Para comprender Cómo funciona un vehículo En un automóvil O para entender Cómo funciona El sistema financiero De un país Siempre es el mismo dibujo Y la cuestión Es cómo lo activo Los rostros Me dicen Que estoy diciendo Cosas muy raras Te tendría que sacar Una foto de ti En este Mariquito Pero digamos que Nosotros somos Somos qué? No tenemos Esa Conocimiento Conocimiento Ni esa capacidad Ni esa inquietud De saber Y saber Y saber Somos más simples Queremos saber Queremos saber Nadie llega A tantas Te consuelo Con ello Porque no todos Tienen la capacidad De estudiar Permanentemente Mejor Si es que Tienes hijos Tienes que trabajar Para mantenerlos Y un montón de cosas Entonces Sin duda Aclaro Aclaro Que yo trabajo 16 horas por día No soy un vago Sentado con un libro Al que puede No, no, no Cada vez más Es verdad Eso nos pasa Cuando llegamos a viejo El tiempo no sobra Y ahí recién Queremos saber Todo lo que no aprendimos En los años Que no tuvimos Ahora sí Le damos cuenta Que no podemos Absorber tanto Ahora te voy a decir Una cosa también Muy sencilla Que no tiene nada Que ver Yo me crié En una familia judía Que era Una de las rabinas Bueno Toda la historia Éramos judíos Ya de postitos Sabíamos que ¿Por qué ahora Desde ese último tiempo ¿Por qué? Judíos ortodoxos Judíos Conservadores Judíos reformistas Judíos No entiendo eso Reconstruccionistas Misión Eso Lo que quiero decir Bueno Si podés explicarme Que el que Quiere ir a talizarlo Que qué es esto Qué es esto Yo sé que es judíos Judíos Y ahora hay tantas Tantas reformas Tantas cosas Que sinceramente No sé para Porque la gente Piensa por sí También Y es una manera De mantenernos Bueno Yo estoy muy contento De que me hayan hecho Esos dos planteamientos Porque me llevaron Directo A que baje De las ramas Por los que andaba Y siga con lo Yo lo que quiero Te disculpas Porque me voy a ir Porque tengo Mi horario Vas a tener que asumir Conmigo el compromiso De que luego te haces De la grabación Porque yo te voy a responder A ti No Quería responder No, no, no Voy a responder A lo que tú Planteaste Pero te puedes hacer De la grabación En MP3 Y hasta en video Luego Marquito sabe cómo Está todo bien No, no, no Va a estar todo en el sitio En eduplanet.net Pero lo vamos a avisar En el foro también En la dirección exacta Donde voy a poner la grabación Ahí tiene un sitio de internet En donde esta grabación Como todas las charlas Y todo lo que hace Ahora incorporamos el video Desde ayer Ayer hicimos el primer experimento De video en la Azucada de Cali Así que tanto el video De esta charla Como la grabación La puedes escuchar A través de internet El lugar es eduplanet Bueno Yo les regalo Es que yo ya saco Tarjetas de presentación mías Donde salen direcciones Para todos Las regalo a quien quiera Bien Esto es apenas Un pequeño prólogo Vamos A los efectos prácticos Lo que estamos haciendo La verdad Esto es un prólogo A lo que tengo para contar Este Verdad Espero que Si no se aburren demasiado Hoy Vamos a tener oportunidad De continuar esto En que va a tener La verdad Te felicito Porque es muy grata Tu manera de explicar las cosas Lo celebro Se pasa bien Se pasa bien Verdad Me pone muy contento Eso acaso Tenga que ver Con que No solo Estudié Torah Sino que aparte También leí a Cortázar Leí a Cervantes Leí a Borges Y bueno A ti te falta El otro lado Leí a Cortázar Es muy importante Me gusta mucho menos Y el código David No De ninguna manera Se perdió la literatura Para todos Empecemos El año Digamos El Paz Con salud Tranquilo Con Berjá compartido Sin nietos En la Chavá Están en peligro Estamos todos En la Chavá Sí Pero no en la Miljamá No en la Miljamá Que no estamos nadie De nosotros en la Miljamá Porque acá hay En la Miljamá Esto era frente de Baja Pero que sea Silvia Está ahora Está en Gemín Sale de Guatemala Y entró En el otro Va a ser para bien Gracias por venir Bueno Bueno Gracias a ustedes Saludos a la que se Nos vemos Saludos a la que se 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 Bueno nosotros vamos a seguir Este yo no sé Ni cuánto tiempo llevo Conversando pero Vamos a pasar a la segunda parte La segunda parte La señora decía recién Que no sólo no todos Podemos realmente Adquirir toda la sabiduría Sino que ni siquiera Todos tenemos la inquietud De adquirir toda la sabiduría Y es verdad Pero aparte de ser verdad Es más grave que eso Difícilmente haya alguien En nuestra generación Que pueda tener toda la sabiduría No sabemos nada En relación con lo que Sabían nuestros sabios Aprendemos en la camarada Que una de las condiciones Para poder ser parte Del Sanedrín Y miren qué diferencia Ser parte del Sanedrín A ser parte de la Knesset De aquel entonces Comparemos con la Knesset De hoy día A Shemirahem Una de las condiciones Que había que cumplir Para poder ocupar Un escaño ahí Era dominar 70 idiomas O sea los 70 idiomas Raíz Que hay en toda la humanidad De los cuales se desprenden Los idiomas que se hablan Las 70 raíces idiomáticas Que no dominaba Los 70 idiomas No había manera De que pudiera Ocupar un escaño En nuestra Knesset Entonces No luchamos tanto De la estructura moral Que había que tener Para aquello Y de la estructura moral Que hay que tener Para esto Pero bueno Sin entrar en ese tema Es imposible adquirir Toda esa sabiduría Entonces por un lado Necesitamos ser deductivos ¿Qué quiere decir ser deductivos? Cuando uno juega En cualquier otro ámbito De la vida Y sabe que todo el conocimiento Está disponible Y que Para ese ámbito En particular Digamos Uno quiere ser Médico pediatra Entonces quiere estudiar Quiere ser el mejor Médico pediatra Quiere estudiar toda la medicina Y dentro de toda la medicina Estudiar toda la pediatría En principio Parece algo viable Bueno Me va a llevar 20 años 25 años Les voy a dedicar a eso Parece viable ¿Por qué? Porque todos los elementos Que conforman Ese paquete Que yo quiero Comerme De uno u otro modo Son accesibles Están en el camino Están a disposición Yo puedo pasar por ellos Son adecuados Para mi estructura mental Ahora Cuando yo quiero estudiar Algo que es infinito Algo que Está en un sistema lógico Que me trasciende por lejos Algo que abarca A todas las ciencias A todo el conocimiento Al futuro Al pasado Al presente A todos los lugares posibles Es imposible Señores Que yo pueda Ir pieza por pieza Y arme algún día El puzzle Ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que preguntarme Si hay algún dibujo completo Del puzzle En alguna parte Digamos Para hacerlo más gráfico Si yo tengo el dibujo Completo del puzzle Encima mío Y hago pasar luz A través de él El dibujo del laberinto Aunque sea O sea El dibujo de cómo son Todas las piezas Se va a proyectar Alrededor mío Voy a tener la sombra Aunque sea de ese dibujo Entonces voy a saber Qué forma tiene cada cosa Y donde sea que esté Voy a saber En qué pieza estoy ¿Verdad? Entonces eso es lo que Intentamos hacer Y eso es lo que explica Que hoy día Uno no agarra El escrito original Y pretende Del escrito original De la Torah O de la Kabbalah Uno no agarra Desde ahí Y pretende deducir Realmente Qué es lo que podemos Hacer nosotros No Uno recorre todo el camino Todo el dibujo Que hicieron otros Que sabían Que pudieron sentarse Y que recibieron Más profundamente El conocimiento De quienes estuvieron Antes que ellos Ellos dibujaron las cosas Hasta el grado De precisión En que uno quiera subirse Si uno quiere No estudiar nada Y de todos modos Parte de la base De que como funciona Un esquema Funciona el otro esquema Como es arriba Es abajo Como es lo grande Es lo chico Como es a la derecha Es a la izquierda Etcétera Si uno ya sabe Que es así Y hay alguien Que hizo el dibujo De la proyección Para nosotros Entonces uno va Directamente Y toma la alajá Y sabe cómo dar forma Con la alajá A su vida Y la camina Y lo que puede Lo toma Lo que no puede No Lo que quiere Lo cuestiona Lo que quiere Va y aprende Y aprende más En profundidad Para saber Qué cuestionar Y cómo Y camina por ahí Uno también puede Aspirar Al mismo tiempo O antes O después Profundizar Ya sea En la visión Del todo O ya sea En la visión De las distintas Partes Con las que O tenga un conflicto O tenga especial interés El conocimiento Está ahí Y la capacidad De hacerlo también Estamos en Parashat Y la respuesta Real al problema De que No podemos Adquirir todo El conocimiento La da la Simjá Que tenemos que tener En su costo En términos históricos Es verdad Siempre los yudim Fuimos un pueblo Muy unido En términos De cómo vivimos En términos De qué grupo Formamos Sobre todo Después que perdimos A las diez tribus Porque hasta que Perdimos a las diez tribus Que el Drotayen Vuelvan a estar con nosotros Todos juntos Algún día Pero hasta ese momento La verdad es que Nuestra historia Fue bastante movida Porque vivíamos En conflictos Esto es historia pura ¿No? Y Ehudá por un lado Y Efraín por el otro Vivían en conflicto Y tuvimos muchas Guerras internas Y demás Desde que quedamos solitos Básicamente Yehudá y Bin Yemín Con el pedacito De Shevet Levi Que quedó con nosotros De alguna manera Es verdad Siempre fuimos todos Yehudí Mi punto Hasta que Hasta que sucedió Hace De vuelta No recuerdo la fecha Pero seguramente Ustedes saben ¿Cuándo fue que empezó El movimiento reformista En 1800 y algo? Sí Con el iluminismo Y por la misma época Nació el movimiento jacídico También ¿Qué fueron? En una época En que era muy difícil Para el Yehudí Para el Yehudí Vivir como vivían Sobrevivir en la oscuridad De esa época Y no solo en Europa Pero sobre todo en Europa Que es donde estaba El germen de todos Hubo muchos que Se dieron a pensar Cómo hacer Para tornar viable De esa supervivencia Y eso sucedió De distintos modos Muchas veces A lo largo de la historia Y cada vez Se resolvió De un modo distinto Lo que nos pasó Fue que sufrimos mucho En aquella época A los Yehudí Y al sufrir mucho Sucedió que El nivel intelectual De los Yehudí Fue cuando empezó A decaer Hasta ese momento Los Yehudí Vivíamos Desparramados Sobre todo por Europa En poblados muy pequeños Y muy unidos Es verdad En ese poblado Estaba el gran rabino Y también estaba El aguatero Pero no había Aguatero Que fuera tan aguatero Como para que no estudiara Torá nunca No existía eso Todos estudiaban Y de la Torá Aprendían la mayor parte De lo que sabían Y de la Torá Aprendían la cocina De la casa Y de la Torá Aprendían la medicina De la abuela Y la medicina del Rambam Y vivían todos Alrededor del núcleo judío Ahora viene a suceder Que es muy difícil Sobrevivir así La vida es cada vez más dura Y de afuera Son cada vez más amenazantes Y surgen otras ideas Revolucionarias En los pueblos Dentro de los cuales Estamos incrustados Y queremos formar parte De un mundo mejor Que este en el que habitamos Te surge alguien Y dice Sumémonos a Europa Te surge Moshe Mendelso Y surgen todos los iluministas Y surge una voluntad Que desde un desconocimiento Yo opino personalmente Por lo poco que sea de historia Desde un desconocimiento De estos fundamentos Que yo tengo El inmerecido privilegio De aprender hoy Porque hoy día Es muy fácil Encontrar con quien aprenderlos Pero desde el desconocimiento Pero desde el desconocimiento De eso Cuando la Torah Se empieza a transformar Cuando la vida de Torah Se empieza a transformar En la religión A la que esta señora Aludía En un dogma vacío En una cáscara Que no tiene significado Y que solamente me oprime Yo sé que no puedo En Shabbat Hacer todo este montón De cosas No sé por qué En el mejor de los casos Es el único día Que tengo para descansar Y disfrutar Y viene la Torah Y me prohíbe hacer nada En el peor de los casos No consigo trabajo Porque donde Donde consigo trabajo Quieren que trabaje En Shabbat Y si no me echan Y caramba La Torah El judaísmo Está solo para oprimirme Y lo mismo Con cualquier otro ámbito Resulta que La Torah me manda A comer solo carne kashar Donde yo vivo La carne kashar Cuando hay Cuesta un ojo de la cara Caramba La Torah me manda A privarme de carne ¿Qué clase de Torah es esa? ¿Qué es eso? Hay una gran cantidad de gente Que empieza a alejarse de eso Y uno puede entender Cualquiera puede entender Humanamente Y culturalmente Cómo Se empiezan a alejar También los que saben Están en plena crisis Tienen que Abrir sus alas Y reunir el nido Lo mejor posible Para frenar la caída La mayoría de los ciudadanos Sufren mucho Bueno, una parte Dicen Sáquenme esto de encima Yo quiero ser feliz ahora No son solamente Las restricciones Daniel Ah, sin duda Las que han alejado Las persecuciones Ah, perdón No son solamente Las restricciones De mandamientos De no hacer esto No hacer lo otro Los marginamientos sociales Que el judío Ha tenido Desde Sin duda Desde Iba a decir Desde la aparición De Jesús Desde antes Cada cien años Cada cincuenta años Cada doscientos años Aparecen Persecuciones sociales Persecuciones Ideológicas Que a muchos Judíos Que no tendrían La fuerza O la paciencia Se abrían Y se marginaban Para no identificarse Como tales Eso no es lo que Generó los grupos De judíos Porque eso es En general La generación Que comete la acción De decir Empiezo a abrirme No tiene nietos judíos En general Eso tiene que ver Con la asimilación Claro Eso es lo que ha generado Es una asimilación Es el proceso De adaptación Del judaísmo A la realidad Del momento Ahora Ahí Hubo otro polo También Que fue el que creó Si la memoria no me falla También en el mismo siglo XVIII Raví Israel Baal Shem Tov Que intentó Atacar por otro lado Esa caída Y buscó Eso A lo cual Estamos intentando Responder Desde el principio De esta charla hoy Raví Israel Baal Shem Tov Dijo Señores Es imposible ya Con todo lo que tenemos Encima Que además Todos los judíos Sean sabios Y estudiosos Y sepan las razones De todas las cosas No se puede esperar eso No es realista Y no sucede en la realidad Ya en nuestros días ¿Qué debemos hacer? ¿En qué nivel De esa reflexión Desde lo más alto ¿En qué punto Hay que poner al judí promedio? ¿En qué punto Debemos ubicarnos Para que el judí No se pierda Y no se pierda La felicidad Porque el judí Que se vacía de contenido Y se queda solo con las formas Sufre enormemente Pero encima Ve tú a transmitir A la generación Que te sigue eso ¿Cómo vas a transmitir Algo en lo que ya no crees? Que lo sigues haciendo Pero ya no sabes ni qué es No puede El Raví Israel Baal Shem Tov dijo Hay que hacerlo A través de otra herramienta Que es la alegría La Simjá Y fundó Y fundó el movimiento Hasídico Fundó la Hasidut En la cual El hilo conductor De la transmisión Es la Simjá Entonces Cada uno elige O cada uno intenta Hace su intento A su medida Y busca A qué nivel De conocimiento Puede llegar Pero en realidad Lo que buscamos Es la Simjá Por aquel Tikún De que estábamos hablando ¿Y qué es el Tikún? Porque yo dije Que el judaísmo No es una religión En tanto que no es un dogma Pero cualquiera Puede venir y decirme ¿Cómo que no es un dogma? Yo tengo un libro Así de gordo Que dice que son Todas las mitzvot Y sus explicaciones Y es insuficiente Y hay que aprender Detalle por detalle ¿Eso no es un dogma? Y yo decir No, eso no es un dogma Eso es un mapa de energía La Torá nos enseña Que las 613 mitzvot Que tenemos Preceptos que tenemos En el modo profundo De comprenderlos Son ese mismo mapa Que nos explica Cómo funciona el mundo Y cómo funciona El reino vegetal Y cómo funciona Un automóvil Y cómo funciona Cualquier otra cosa Es un mapa De conexiones Y desconexiones energéticas Es un mapa De circuitos Este circuito Lo tenemos que cerrar Porque nos va a alimentar Tal tipo de energía Y va a producir Tal tipo de efecto Este circuito Tenemos que cerrarlo Porque por ejemplo La energía que nos va a proporcionar El chancho La carne del chancho Va a hacer que Nuestro cuerpo Se nutra En tanto nuestra mente Se contamina Entonces nos va a llevar Todo en la dirección opuesta En dirección A que el cuerpo Sea el que gobierna Sobre el corazón Y el corazón Sobre la mente En vez de que la mente Gobierne sobre el corazón Y el corazón Sobre el cuerpo Para decirlo muy básicamente Sobre esos dos órdenes Solo sobre eso Podemos hablar Varias horas de corrida Entonces eso es lo que sucede Surge la jasidut Y del otro lado Surge el movimiento reformista Y después en el medio Surge el conservador Y después mucho más En el extremo Surge el reconstruccionista Y que el reconstruccionista Ya yo personalmente Lo pongo aparte Y ellos se ponen A sí mismos aparte Porque ya ni siquiera Parten de una reflexión Sobre la Torah Parten de otro lado Se llaman Movimiento judío Porque cada uno Se llama como quiere Pero es el único De todos los movimientos Que surgieron Que no tiene una verdadera Referencia a la Torah No haya en la Torah Una raíz Que es lo que Une a todos los otros Ahora la respuesta Verdadera a tu pregunta Está dada nuestra para allá Y explica ese tema De la Simjá Primero Decíamos que Moshe nos está abandonando Y tenemos que estar contentos Eso es exactamente En términos De cómo es el dibujo Cómo es el trazado Eso es lo mismo De lo que acabo de hablar Estamos en un momento Muy difícil El pueblo de Israel Siglo XVIII Siglo XVII Siglo XIX El pueblo de Israel El destino del pueblo de Israel Tal como viene La historia del pueblo de Israel Está a medio estrangular De alguna manera Más oprimidos Que lo que ya estamos No podemos estar Más desesperados No podemos estar Entonces En ese momento Una respuesta que sale Digo Salen respuestas Que buscan oxígeno Bueno Una respuesta que sale Para que no se pierda Nada de lo que hay Es el jazidismo Es buscar La alegría Del tikkun olam Aún sin conocimiento Y dentro de eso Que cada uno progresa En el conocimiento ¿Cómo se consigue esa alegría? Del mismo modo que Todas las formas De meditación Que conocemos Buscan Esa elevación Bueno La meditación hebrea Es la meditación De la alegría La meditación De la cabalá Es la meditación De la alegría Y sobre eso Sobre solamente La palabra Simjá Tenemos muchísimo Para estudiar Hasta que llegamos Realmente a conformar La palabra Simjá No Estamos ahí Estamos ahí En estos días Estamos Leyendo Paryat Besot Abraha Vamos a agarrar Dos tzukim De Paryat Besot Abraha Con los que vamos A completar En lo que estamos Moshe le está dando Todas sus brajotas Al pueblo de Israel Y en medio de eso El pueblo de Israel Interrumpe a Moshe Y dice lo siguiente Dos tzukim Toratz Balanu Moshe Morashah Kezilat Yaakov Ese es el primero La Torah Nos ordenó A nosotros Moshe Morashah Que es la palabra Clave Que vamos a ver Que solemos traducir Por heredad Pero ahora vamos A hacer una salvedad De Kezilat Yaakov De la comunidad Yaakov De los descendientes Yaakov Primero Toratz Balanu Moshe La Torah Nos ordenó Moshe Y no decimos La Torah Nos la ordenó Hashem El creador Decimos que Nos la ordenó Moshe Eso tiene que ver Con eso mismo De conciencia De los límites Que hablamos Que sucede Con el primer Pasuk De la Torah Con Berjit Dice la Torah Cuenta la historia Cuando recibimos La Torah Que al principio Salían las voces Del cielo Del firmamento Y nosotros teníamos Un miedo pánico Y teníamos miedo De morir Le pedimos a Moshe Por favor No Que allá arriba Se calle en la boca Ve tú Escucha Y ven Y transmítenos A nosotros Aceptamos Para empezar Toratz Balanu Moshe La versión Que nosotros Recibimos Ya viene traducida Por Moshe Y no es el original Ya nos da Ya nos da un techo Hasta ahí es que Tenemos que llegar Hasta una traducción Que fue humana Humana Inspirada de modo directo Por Shem Arriba del Har Sinai Vaya forma humana Este Y si nos podemos estudiar El Midrash Y lo que la camarada Enseñan ahí En discusión directa Con los ángeles O sea con entidades Espirituales Puramente espirituales Etcétera Pero tenemos un límite El límite humano Y de ahí Nosotros no podemos No lo podemos Transgredir Porque no recibimos El original No podíamos sobrevivir Si recibíamos el original Lo recibimos a través De Moshe Traducido Ahora Morashah Que es Hilati Aakov Todos los Mefarshim Todos los exégetas Separan en esta palabra De alguna manera Morashah ¿Qué quiere decir Morashah? Dice Dice Rashi Y dicen Dice el Ramban También Y no recuerdo Quien más Que Morashah Cada vez que está escrito Algunos Mefarshim Una de las maneras De entender Lo que dice la Torá Es cuando uno no entiende Un término O una expresión Buscar dónde más está escrito Y tratar de utilizar Las distintas apariciones Para deducir Un significado común Creo que el Baal Aturim Es el primero que lo dice Y luego Rashi Refrenda Más o menos Que cada vez que aparece La palabra Morashah En todo el Tanaj Quiere decir Que es una versión disminuida Eso es Otro modo de decir Lo que acabamos de decir Lo recibimos ya traducido Por Moshe Ya puesto a nuestro nivel Sintetizado No, no sintetizado Sino puesto Incluso te diría más Lo opuesto de sintetizado Desarrollado Para que seamos capaces De comprender Claro Está desarrollado Un nivel En un principio De interpretación Sí De desarrollo lingüístico Que la Torá en sí misma En su versión original Es como en el Big Bang Todo empieza en una Partícula De masa infinita Y tamaño infinitesimal Increíblemente pesada Y eso Boom Y caramba Lo que hay ahora Es lo mismo que había En esa partícula De masa infinita Es lo mismo Pero está explayado Esa partícula Yo no la podía ver Y no podía vivir en ella Y en esto sí puede Es lo mismo La Torá que es Desarrollada Desarrollada Sí Si quieres en términos matemáticos Del conjunto definido Por comprensión Pasamos al conjunto Definido por extensión Esa es la primera asunción Ahora Hay una segunda Precisión que hacer Que es puramente gramatical Y es preciosa En la palabra Morayá Herencia en hebreo No se dice Morayá Se dice Yerushá Claro Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre Yerushá y Morayá? Bien No, no Pero es Otorashá Las dos cosas Pero Yerushá es herencia Es la Yerushá Que yo te voy a dejar a ti La Yerushá ¿Sí? La Yerushá Que yo te voy a dejar a ti Es la herencia La Yerushá En el ish En la home Ahora ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la Yerushá? Si yo recibo una Yerushá Esa Yerushá Es mía Es toda mía Menos lo que me saca el Estado Es toda mía Yo puedo hacer con ella Lo que quiero Puedo agarrar Y aun si tengo Una cantidad de hijos Que necesitan de todo Va a ser inmoral que lo haga Pero yo puedo agarrar Esa herencia que recibí Y me la gasto solo Técnicamente puedo hacerlo Y no hay ninguna ley civil Ni ley toraica Que me lo impida Morayá es otra cosa Morayá sale del verbo Lehorish Esa Lehorish Como Modaá Esa Lehodía Cuando yo digo Animo día Yo anuncio ¿Qué es lo que yo anuncio? Un aviso Un anuncio Una modaá Bueno Y va hacia adelante Es el objeto Del acto de anunciar Bueno Una Morayá Es el objeto Del verbo Lehorish Ya es hacia adelante Morayá que es Y latiakod Es que no es una herencia Desde atrás hasta mí Es una herencia Desde mí hacia adelante Esa es la Morayá Es lo que vos vas diciendo Es lo que yo doy Es lo que yo doy La Torah de verdad Mi Torah No es la Torah Que yo recibo Es la Torah que yo doy Del mismo modo Enseñan nuestros sabios Que qué riqueza Me llevo conmigo Al otro mundo Lo que di Lo que di Es lo que está anotado A mi favor De alguna manera Lo que yo di Desde acá Eso Es lo que está anotado A mi favor Es mi cuenta bancaria En el mundo superior Digamos No lo que yo junté acá Que se quedó acá abajo Porque es muy pesado Para llevarlo conmigo Del mismo modo Lo que de verdad Es mi Torah Es la Torah que yo di La Torah que yo transmití La Torah que yo eduqué Entonces sigue diciendo El Pazuc siguiente El Pazuc siguiente Llega hasta nosotros ahora Todavía habla El pueblo de Israel Ante Moshe Rabbeinu Y luego de él Va a volver Moshe a hablar Y dice Cuando haya O cuando habrá En Yeshurun un rey Yeshurun es el grado sumo El grado más alto De espiritualidad El grado del ticún máximo El que puede arribar Israel en su conjunto Y solo Israel en su conjunto No Israel menos uno De sus integrantes No una familia de Israel No Israel entero Incluidas las diez tribus Que Ebed Drat Hashem Tienen que llegar Empiezan a llegar Despacito Están llegando todo Israel entero entonces ahí nos llamamos Yishurún en el momento en que somos capaces de decir Bayaib y Yishurún, Melech cuando hay un rey sobre Yishurún estamos hablando de Geulá estamos hablando del punto más alto de la historia que es David a Melech y estamos hablando de lo que soñamos como Geulá cuando venga el Mashiach, al Mashiach lo llamamos Melech, Melech a Mashiach sea simbólico hay muchas ideas sobre eso sea simbólico, sea real, podemos dedicar un seminario de una semana a hablar sobre eso, de mañana a la noche y de todas las formas de entenderlo pero ese es el punto máximo ¿cuándo va a ocurrir eso? cuando se junten los líderes del pueblo las cabezas del pueblo o sea cuando sean primero líderes del pueblo y conductores del pueblo sean los que están verdaderamente moralmente preparados para hacerlo porque les interesa el pueblo en sí mismo los rabinos, los líderes sociales los políticos, quien sea sean de verdad líderes del pueblo todos ellos y por consiguiente sean lo suficientemente nobles por el espíritu que los debe asistir como para unirse entre ellos porque el pueblo debe unirse están juntos todos los Shabbatim todas las Shabbatim no son solo las tribus todos los grupos de Israel entonces no pasa lo que tú decías recién no hay esa separación porque la postre tú eres Yehudíá yo soy Yehudí también somos Yehudí estamos todos juntos Baruj Hashem estamos sentados aquí cada uno si alguien le preguntara a qué filosofía judía pertenece probablemente no se bastaría con una sola palabra tendría que decir varias frases también yo y sin embargo Baruj Hashem estamos todos juntos en un evento que nos reúne alegre exprese a la provisoriedad de la Shuká y estamos juntos específicamente porque somos Yehudí estamos haciendo Yaha Chirtei Israel que es de lo que se trata y ahí es donde debe estar de verdad la fuente de toda Simjá y ahí es donde debemos encontrarnos en el verdadero espíritu de la Torah de lo que la Torah pretende enseñarnos y el resto Gebre el resto son los detalles que tenemos la oportunidad de estudiar y que vale la pena estudiarlos porque están llenos de maravilla y son ese pequeño nutriente de Simjá mejor que toda droga mejor que toda psicoterapia mejor que o por el más allá de toda psicoterapia más allá de todo tratamiento uff más allá de toda catarsis cuando uno se encuentra con la sabiduría en la forma más bella de todas cuando uno de repente se da cuenta que caramba todo cierra lo que me están queriendo enseñar de pronto cierra por todos lados funciona opera lo que me dicen si yo lo pongo en la práctica caramba todos los compartimentos están en su lugar no hay nada contradictorio una cosa con la otra humildemente no hay mayor placer intelectual ni espiritual que ese ni modo en que uno físicamente también llegue a sentirse mejor que ese camino en el cual cada uno a su ritmo y cada uno a su leal saber entender y cada uno de acuerdo a su buena conciencia progresamos en el estudio y en el aprendizaje y cada dos por tres cuando nos vemos en el espejo observamos que eso nos ha cambiado un poquito nos ha dado un poco más de luz en la mirada nos ha hecho más jóvenes nos ha hecho más bellos yo termino solamente por agradecer de vuelta que me hayan invitado agradecer la oportunidad de aprender todo lo que aprendí yo por tener que intentar explicarles a ustedes algo que no es sino por tratar de enseñar que uno logra aprender algo y con enorme simjá ponerme a disposición de ustedes para seguir conversando aquí en Miesotea en Carmiel o donde ustedes prefieran estamos siempre a disposición no hayan tomado con pasar si quieren yo estoy a disposición y con mucha alegría no hay nada que me cause más placer hacer que tenemos 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 idea de hacer un ciclo estamos con dos temas trabajando con Daniel para los tipos de cabalá dijiste cabalá y otro lado es torá y ciencia a los efectos se reúnen mucho porque lo que vamos a aprender a partir de ciencia a partir de la torá es cabalá pura no no pero te diría en realidad son muy parientes bueno lo pensamos como un una continuidad es un universo maravilloso en tanto uno se atreva a que eso te toque a que eso te vista entonces se transforma en algo maravilloso yo te agradezco mucho la presencia gracias gracias a usted que nos hayas podido transmitir ojalá podamos aprender algo de todo lo que nos da aquí gracias a usted yo agradezco estar aprendiendo yo así que si hay que seguir vos estás en cambio sos familiar de Frisman del Moshe Frisman de Raya Olanta mira somos todos familiares de alguna manera pero no me consta porque está la hermana de Frisman del Rabino de Bahía Blanca de Lubavich usted en Carmel el no es Lubavich el no es Lubavich vos nosotros no yo soy Daniel y eso ya es bastante difícil de sobrellevar como para tratar de hacer alguna otra cosa ya tengo bastante con sobrellevarme a mi mismo no pero digo conozco en general a la gente no sé conozco el Rab de Lubavich de Carmel pero ni siquiera sé cómo se llama ¿por qué pensaba sobre llevar a los años? eso es como una gran historia es una gran historia Daniel tenemos un hijo Daniel no 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 me voy a la propia persona digo más allá de que el nombre mismo bueno yo agradezco todo y cierro la grabación y podemos seguir tranquilos igual ¿en qué Shibat te haces el Shemani? bueno hace 20 años en no no empecé hace 20 años en Shibat Mercat de Rab perdón cierro la grabación en este instante no es al revés estaba filmando mi mano cierro la grabación y esto está disponible para todos dentro de un rato todo el rato Shibat gracias 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 gracias